Sí gente, ha llegado el día. Esto me lo han pedido varias veces, creo. Así que, aquí está. Abramos las puertas del chipping y comencemos de una vez. Pequeño disclaimer, la mayoría de las cosas fechas aquí son mi opinión, aunque trataré de ser objetiva y no fangirlar. O al menos no hacerlo en gran medida. El Sokoku, como muchos sabrán, es el chip entre Dasai y Chuya. El por qué el fandom lo llama así es porque en el capítulo 9 de la temporada 2 del anime, Ogaimori menciona que este dúo fue llamado doble negro, o en japonés, Sokoku, después de que ambos personajes acabaran con una organización enemiga en una sola noche. Y esto, después es confirmado por el mismísimo Dasai. Pero me atrevo a decir que el origen real de este chip, o sea, cuando los empezaron a chipear, es más bien en el capítulo 9 de la temporada 1. Curioso que también sea el capítulo 9, ¿no? Donde Chuya, además, hace su primera aparición. Y es que, es en este episodio en que vemos un poco de la dinámica de este dúo. Y este capítulo además nos deja con ganas de saber más del pasado entre estos dos. Además, creo que este chipeo se vio reforzado en el capítulo 9 de la temporada 2, cuando pelea junto a Dasai. Y ya que estamos hablando de esto, podemos hablar de la cronología, por así decirlo, de este chip. Ya que, sí, la podemos hacer. Y me sirve para agarrar un poquito más el tema. Dasai y Chuya se conocieron cuando tenían 15 años, cuando Chuya era miembro de Chip. Ahí podemos ver que Chuya odia a Dasai por el simple hecho de ser de la mafia. Sin embargo, se ven obligados a cooperar. Y no, no se vuelven amigos. Pero Chuya termina uniéndose a la mafia. Durante el primer año de Chuya en la mafia, este se esforzó para ser un ejecutivo. Esto lo más pronto posible para poder tener acceso a la información sobre su propio pasado. Ya que dicha información estaba en manos de la mafia. Es así que llegó a competir con Dasai. Entonces, ya a sus 16 años, estaba a cargo del negocio de las joyas. Y pertenecía al grupo de las banderas o de flags en la mafia. Por otro lado, Dasai ya tenía intenciones de dejar la mafia o destruirla. Lo que pase primero. Y bueno, todo esto pasa en la novela de Stormbringer. Donde además vemos que Dasai piensa que Chuya es más humano que nadie a pesar de ser un humano creado. Y lo convence de confiar en él y desatar corrupción. Esta, claramente, no es la única ocasión. Pero vemos que desde acá ya se tenían un poco más de confianza. Cosa que vemos reforzada en la película cuando nos muestran el conflicto cabeza de dragón. Aunque se desean la muerte, se protegen de igual forma. Luego Dasai se fue de la mafia. Pero como vemos, en el resto de la serie pueden cooperar. Aunque Chuya lo considera un traidor. Y bueno, abro paréntesis porque hice este libreto antes de leer el capítulo 101 del manga. Y es que actualmente ha pasado algo con este chip. Algo bastante fuerte. Pero lo voy a dejar para otro video. No sé cuál va a salir primero. Pero espero que esté, la verdad. Porque si no me veré como payasa. Y bueno, solo les dejaré una pequeña imagen del discurso que se mandó Dasai en relación a Chuya. Solo para no dar tanto spoiler. Lo siento. Chuya, esta es mi despedida hacia ti también. Qué desafortunado que hayamos llegado a esto. Pero en los siete años que nos hemos conocido. Todo lo que hemos hecho ha sido pelear el uno con el otro. Hubo momentos en los que nuestros corazones alcanzaron al otro. Ahora que pienso en eso. Como... ¡Me duele! ¡Ah no, me duele! ¡Me quema! ¡Me lastima! Y bueno, esa es la cronología de este dúo. Ahora, yo sé que el estudio Bones y Asagiri saben todo el hype que causa este chipeo. Y es por esta razón que hicieron esta escena. O sea, que fangirl de esta pareja no pegó su gritito al ver esto. A mí no me engañan. Este fue puro y duro fanservice. Y eso me encanta. Pero las cosas no se quedan ahí. Ya que podemos ver muchos oficialars de estos dos. Que son los que están apareciendo en pantalla. Así que igual se encargan de darnos nuestra dosis de chipeo. Pero, ¿por qué será que este chip es tan popular? ¿Será el cliché de a mi enemigo lo que nos gusta? ¿Será lo guapo que se ven juntos? No lo sé gente. Pero algo tiene este chip que... ¡Uff! Me encanta. Y yo sé que lo he dicho muchas veces. Pero lo seguiré diciendo. Y es que este chip no es canon. Y no será canon. Ya que los personajes están basados en autores reales. E incluso Nakajara Chuya tuvo una familia. Que aunque fue por un matrimonio arreglado. Tuvieron dos niños que trágicamente murieron a una corta edad. Uno de ellos fue llamado Fumilla. Y este es el nombre que además usan para un hijo ficticio entre Dasai y Chuya. Que supongo es adoptado porque bueno... Biología, ¿no? Y por otro lado tenemos a Dasai. Que sufrió de una depresión muy grande. E intentó hacer un suicidio de amantes en más de una ocasión. Y finalmente logró su cometido. Así que por respeto a estos autores. No habrá chips canon en Bongustry Dogs. A no ser que haya una relación entre dos autores en la vida real. Es triste pero hay que respetar a esta gente. La verdad es que encuentro que es una decisión admirable por parte de los creadores de la serie. Ya que no se dieron a la presión del fandom como en otros casos. Y sí, estoy mirando a ti, Nanu. El Sokoku es un chip que me gusta bastante. A pesar de lo que ya expliqué. Y es que me gusta la dinámica entre sus personajes. Y esa dinámica de a mi enemigos es algo que me hace reír mucho. Y por supuesto agradezco el fanservice que nos dan. Además siento que se ven bien estéticamente hablando. Siento que se ven muy, muy guapos juntos. Además de que tiene bases sólidas. Existe una historia en común entre estos dos personajes. Por lo que tampoco es que el chip salga de la nada. Sino que ha sido, sin querer queriendo tal vez. Reforzado con las historias sobre el pasado de los personajes. Pero bueno. Es tiempo de leer tu opinión sobre este chip. ¿Te gusta? ¿Lo odias? La verdad yo cuando vi la primera vez esta serie. No chipeaba a nadie con nadie. Pero empecé a hacerlo después de la segunda vez. Y bueno. Si te gustó el video. Házmelo saber con un like. O dejando tu comentario ahí abajito. Y puede que me anime y hable sobre otro chip. ¿Quién sabe? Pero suscríbete para averiguarlo. Y no olvides activar la campanita para saber cuando subo videos. Y ahora sí. Yo me despido. Aquí les dejo como siempre. Un par de videitos recomendados. Para que puedan pasar el rato. Y eso. Yo ahora me voy a estudiar porque estoy tapada en pruebas. Sáquenme de aquí por favor. Sánchez. Ayuda. Chao, chao.